...y también preguntarle sobre el rendimiento del equipo, como lo vio frente a San José, principalmente en el segundo tiempo. Bueno, buen día para todos. En el caso del equipo lo vamos a ir definiendo en el recorrido de la semana. Puedo tener algo en la cabeza, pero la semana siempre ofrece entrenamientos y esperemos que no tengamos ningún imprevisto. Respecto a lo de Pérez, es un tema que espero se solucione a la brevedad para poder tener otro tipo de alternativas, como veníamos teniendo hasta antes del inconveniente de Pérez. Respecto al equipo, yo tengo que ser claro, y ustedes pueden lo saber más que yo, San José es un equipo que a lo largo del año jugó 20 partidos de local. Ganó 12, empató 5 y perdió 3. Perdió con Wisterman dos veces, perdió con Flamengo, un equipo brasileño, creo que ese dato lo deben de ver todos. Y los únicos equipos que fueron capaces de puntuar en su campo fue Distrong, Bolívar, Real Potosí, Nacional de Potosí y Liga Libertía de Quito. Un equipo de casi 3.000 metros de altura. Por algo pasan las cosas. Entonces hay que valorar mucho el primer tiempo muy bueno del equipo y muchísimo la actitud del segundo tiempo, donde nos hacen un gol rápido. Y eso seguramente modificó tanto los planes del técnico rival como los míos. San José es un equipo que tiene 50 goles de local a lo largo del 2019. 2,5 más o menos, 2,4 por ahí. Más de 2 goles por partido. Y a nosotros nos hizo uno solo. Neutralizamos muy bien a Saucedo, que de local marca por duplicado muchas veces. En definitiva creo que el equipo hizo un gran partido de todo punto de vista. Hicimos un gol a partir de una presión alta. Hicimos un golazo a partir del juego colectivo del equipo, con una salida que comienza con Laredo. Luego pasa por los volantes y termina en un cara a cara de un futbolista nuestro como Gilles con el arquero rival. Cosa que al equipo rival le costó hacer o poner a un futbolista suyo de frente a nuestro arquero. Pero al margen de todo esto, San José es un gran equipo. Somos para que tenga un valor agregado lo que digo, la estadística que está ahí es tangible. Tiene muy buenos jugadores, sobre todo en la mitad para adelante. Torrico, San Gignetti contra Gómez. Estamos conscientes que los clásicos no se juegan, se ganan. Así que nosotros estamos peleando. Este partido nos vamos mucho, nos vamos a la punta. Somos conscientes de eso. Sabemos que Aurora también viene haciendo bien las cosas. Así que vamos a tratar de tomarlo como una final, como lo venimos tomando. La verdad que en el partido de Don Goruro fue bastante bueno. Trajimos los tres puntos de una cancha difícil. Así que el envío anímico para el grupo y en lo personal es muy importante. Ahora ya estamos dando vuelta a la página y pensando plenamente en lo que va a hacer. No dejes de ser especial porque al frente también está de mano, ¿no? Sí, no es un condimento especial en lo personal para mí, ¿no? Porque tengo al frente ahí a mi hermano. Sé también que está haciendo bien las cosas en Aurora. Así que va a ser un lindo duelo, un lindo reto. Y como le digo siempre, ¿no? Que anden mejor, como le dije anoche cuando estábamos cenando. Así que va a ser un partido especial como son todos los clásicos. Desde que está mi hermano en la garrera del Fenton. Así que tratarlo, tomarlo como una final como lo venimos haciendo. Nos toca otro pasito más que tenemos que correr. Meter los 90 minutos para que los tres puntos se queden con nosotros. ¿Ahora hizo una apuesta de por medio con el hermano? No, eso ya después se ha anunciado durante la semana. Pero como te decía, siempre es especial tener al hermano enfrente. Más en el clásico rival. Bueno, la verdad no sé si será una apuesta de por medio de poder mantener el liderato. Y de Aurora también que ha conseguido su simétrico creyendo que es el segundo. Bueno, la verdad no sé si será una apuesta de por medio de poder mantener el liderato. Yo creo que tenemos que seguir demostrando por qué estamos junteros. Tenemos que seguir demostrando nuestro fútbol con el que hemos estado jugando estos partidos. Y estando de locales todavía, aunque Aurora puede estar de su ciudad igual. Yo creo que nosotros estamos de locales. Gracias. Gracias. Gracias.